Hola, soy Romina Andrea García, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. También tengo una especialización en docencia a nivel superior en curso y recientemente diplomada en el Currículum y Prácticas Escolares en Contexto de Flaxo. Me postulo para el cargo de coordinador de políticas estudiantiles para el Centro Regional de Educación Artística. Los motivos por cuáles me postulo tienen que ver con la pertenencia institucional que tengo con el IFB, porque desde el año 2003 prácticamente he estado trabajando ahí de manera casi ininterrumpida. Y aparte me interesa particularmente todo lo relacionado con el acompañamiento de los alumnos. Concebimos la formación docente como trayecto, evidentemente la formación docente inicial tiene un papel sumamente central. Y en este sentido me parece importante que los alumnos, futuros docentes, pensando en esta idea de un profesional crítico reflexivo y puedan participar en el proceso y en la toma de decisiones y promover la participación estudiantil desde cargos como el de coordinador de políticas estudiantiles es importante. Como coordinadora de políticas estudiantiles pienso en algunas estrategias de intervención que tengan que ver que básicamente conarticular la tarea docente, el tipo de gestión y las demandas de los estudiantes. Puntualmente, antes de consultarme para este cargo, tuve la oportunidad de realizar un encuentro con algunos alumnos, no solo del CREAR, sino también del Instituto de Formación Docente normal. Y bueno, ellos planteaban esta cuestión de que en contexto de pandemia faltaba la figura de un referente institucional que pudiera dar respuesta a sus demandas. También, digamos, en este cargo generar espacios de intercambio, debate, discursos de estudiantes del CREAR y también promover encuentros de estudiantes, no solo del CREAR, sino también con otros institutos de formación docente. Promover experiencias sociocomunitarias formativas, acompañar fundamentalmente la conformación del Centro de Estudiantes, promover la participación y el protagonismo de los estudiantes en la vida institucional, tiene que ver con generar espacios para la orientación vocacional, espacios que son importantes para acompañar la toma de decisiones de la oferta curricular, también desarrollar instancias de apoyo y acompañamiento fundamentalmente focalizados en los alumnos ingresantes, colaborar en la gestión de becas, programas de apoyo y fortalecimiento institucional, enriquecimiento de la propuesta formativa del profesorado a través de experiencias académicas alternativas y de actividades también culturales, recreativas y deportivas. Otra función podría tener que ver con la asistencia, el apoyo y el acompañamiento de los estudiantes para que sufren las dificultades que surjan de esta modalidad de educación combinada y o virtual. Y otro aspecto importante tiene que ver con la difusión y la socialización de las propuestas formativas de CREAR. Gracias. 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 Gracias.